Mujeres en gestación, niños y adultos mayores fueron los más beneficiados en la Brigada de Salud realizada por el Ejército Nacional. Adicional a esta actividad, los militares llevaron agua, kits escolares y kits de aseo. Entonces ha sido nuestro acompañamiento y la prioridad por medio del Batallón Antidesastres, donde se ha liderado el esfuerzo allá para que esta comunidad tenga un alivio, tenga un apoyo por parte del Ejército Nacional, un acompañamiento en este desastre que se está presentando en esta comunidad. Entonces en el día de hoy nos hicimos presentes, se suministraron más de 24 mil litros de agua, de igual manera kits escolares, un apoyo de médicos, psicólogos y odontólogos, para diezmar un poquito la problemática y las necesidades que tiene este corregimiento de esta comunidad. La policía por su parte realizó una inspección por el área donde se han demolido cerca de 30 viviendas para hacer una demarcación ante el peligro que representa especialmente para los niños. En el resguardo indígena de Aponte, 40 familias se quedaron sin casa y 180 más están en riesgo. La grieta que cada vez es más grande amenaza con colapsar todas las edificaciones.